ACS y Atlantia llegan a un acuerdo para tomar el control de Avertis. La alianza entre ambas compañías evitará una guerra de opas... ...y permitirá a Jostiez hacerse con el control de la concesionaria de autopistas. La filial alemana del grupo español que preside Florentino Pérez... ...venderá luego las acciones de Avertis a una sociedad de nueva creación... ...en la que participarán ACS, Jostiez y Atlantia. Pottiez pagará 18,36 euros en efectivo por cada título de Avertis... ...y dará además entrada en su accionariado a la empresa italiana. El acuerdo está sujeto a la obtención de la financiación necesaria... ...y supondrá la exclusión bursátil de Avertis. También la salida de la operación de Criteria... ...el holding empresarial de la Caixa y accionista de referencia de Avertis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!